Se presentó el libro Historia del Partido del Vecino, de la autora Gabriela Fernández Sánchez, en el Centro Cultural Iopolo Marellal. Estamos haciendo la presentación del libro de General Guido, el tomo 1, que habla sobre los orígenes del Partido del Vecino, que era como se llamaba antes General Guido, y también un poco el de Maipú, por eso el subtítulo del libro es La Compañía de Jesús, Ramos Mejía y Juan Manuel de Rosas en la Historia Local, entre 1750 y 1853. Bueno, este libro básicamente se trata de eso, de recopilar un poco la historia local y hacer una lectura tal vez un poco distinta de la que se ha hecho hasta ahora, en el sentido de entender las continuidades que de alguna manera dan sustento a cómo se fue conformando después el territorio hasta el año 53. Los orígenes desde los padres jesuitas, que se instalaron alrededor de 1740 al sur del río Salado, después la función que cumplieron los pueblos originarios también, un poco la labor de Ramos Mejía y de la persona que como líder le sucedió, que fue Juan Manuel de Rosas. Siempre me gustó la arqueología, y yo creo que por ese lado fue que empecé la cuestión esta de investigar. Y también el arte. Entonces me inscribí en un doctorado en Historia del Arte en España, digamos, cuyo objetivo es hacer un trabajo original sobre un tema elegido. Mi tema original fue partir desde Ramos Mejía por todo lo que representa al personaje y ahondar un poco sobre su figura y su influencia en la historia local. O sea que este libro tiene la ventaja de que fue de alguna manera tutelado por doctores en Historia del Arte que tienen más experiencia. que fue corregido y fue revisado y conversado con ellos, lo que le da un valor plus porque tiene esa ventaja de decir, bueno, no es que se hizo bajo mi criterio y sin ninguna corrección, sino que fue un libro bastante revisado, corregido. Bueno, creo que salió algo bien hecho. Ya juzgarán los que lo lean.